Hola, buenas a todos, bienvenidos a la última parte de Redfield y Pierce Nivens, el capítulo 5. Deciros que es una auténtica barbaridad lo épico que es esta última parte y encima nosotros que nos pusimos a lo loco la dificultad profesional, la más difícil del juego. Llegábamos sin vida, yo llevaba bien de munición como veréis, pero él no, mi compañero. Y nada, espero que la disfrutéis tanto y la sufráis, porque vais a sufrir. Saludos. Tiene guasa, la cosa. No lo sé, quizá el destino. Hace tres años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake, dejaré las armas. ¿Qué? ¡Un momento! Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No, no creo que esté listo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno. Llegó la hora. ¿Quién tiene pasta suficiente como para construir algo así? Tiene el sello de Neo Umbrella. Ten cuidado. Conociéndolos nos darán alguna sorpresa. Recibido. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos que irnos! Capitán, ¿puedes ver su ubicación? Están en una plataforma de investigación. Iremos desde los niveles inferiores. Vamos a por ellos. Quiero echar un vistazo por ahí. Capitán, necesito ayuda. No puedo ir por los conductos con las hélices en marcha. Vale, están apagadas. Recibido. Voy a entrar. ¡Dios, me cago en...! Veré qué encuentro. Espera órdenes. Recibido. ¡Nos han encontrado! Apagadme. ¡No puedes contemplar! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pierce, he restablecido la energía del ascensor. Recibido. Me reuniré contigo más adelante. Pierce, estoy en el ascensor. Voy de camino. Recibido, capitán. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Conexión con bloque de investigación iniciada. Espere hasta que se complete la conexión. Hola, por acero. ¿Nada? Sí, esa soy yo. O tal vez debería decir esa era yo. Considera esto mi regalo de despedida. Si has llegado hasta aquí, me imagino que eres de la bestia. No es que me importe. No vas a detener mis planes. Nadie puede. Un misil y este mundo se transformará... ...en un huevo de... ...para mi última y mejor creación. ...se alimentará de las tenizas de las ciudades en Chiama... ...y conquistará todo lo que intenta la caída. Reinará como el rey de la nueva vida. ¿Quién me dice que esa nueva creación no es un pelo? Pills, ¿puedes contactar con la central? No, a no ser que salgamos fuera. Así que estamos solos. Bien, vamos a por James R y nos vagamos. Venga. Recibido. ¡Venga! Conexión sensuada, presionando zonas. Espere hasta que se normalicen los niveles de presión de aire. No permitas que tire de la palanca, no necesitamos más capullos. ¡No nos queda otra que aguantar! Conexión sensuada, presionando zonas. Conexión sensuada, presionando zonas. Procedimiento de conexión completado, desactivando cerradura de seguridad. ¡Vamos, capitán! Conexión sensuada, presionando zonas. Conexión sensuada, presionando zonas. ¡Suscríbete al canal! Conexión sensuada, presionando zonas. ¡Cris! Me alegro de que estéis bien. ¿Pero has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía. Yo acabé con su vida. Fuiste tú. Exacto. ¿Cris? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime, obedecías órdenes o fue una cuestión personal. Ambas. ¡Te doy tres segundos antes de volarte los sesos! ¡Baja el arma de una vez! ¡Tira el arma! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. Tenemos que irnos. Jace! ¡Lo sé! Chicos, creo que esto es una especie de ascensor ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo ¿Qué psicólogo tenemos? ¿Entonces, si ese capullo gigante eclosiona? Tendremos problemas Unos pocos ¡Eh! Recibidos, tenemos que salir de aquí y avisar a la central ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma Wesker se merecía lo que ocurrió Hiciste lo correcto ¡Salvaste al mundo! Aún así era su padre Tenía derecho a saberlo Una cosa tengo clara No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando contigo Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero Una vez hayamos salido de aquí ¡Todo va a cambiar! Escucha, Jay Basta de sermones Hay que encontrar el módulo de esa villa Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla conmigo Y no con un arma apuntándote, ¿vale? Eso es asunto mío, no tuyo Además, no quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí Odel ¿no? No, la cámara No, la cámara ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Muta a través! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡CRRIS! Cor lekias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Krish! ¡Marchaos! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Vamos! ¡Espera! Eh... Tienes trabajo que terminar. ¡Capitán, hay que subir! ¡Deprisa nos arrastrará en su caída! ¡Capitán, por aquí! ¡Vale, súbeme! ¡Mierda! ¡No es un hijo de puta muy cabreado! ¡No! 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 ¡Pero había planeado soltar eso desde el principio! ¡Y los fusiles solo eran una maniobra de distracción! ¡Sipa, ayuda! ¡Sipa, ayuda! ¡Sipa, ayuda! ¡Buen trabajo! Será una broma. ¿Esa cosa sigue viva? No por mucho. ¡Ah! ¡Esa cosa no se muere! Será mejor. No podemos permitir que vea la luz del día.